amigas y amigos pues un lavado de manos para cuidar las medidas sanitarias estamos acá en el parque ulogio rosado a mis espaldas lo que fue conocido como el edificio de correos que hoy es el museo de la ciudad fue inaugurado en 1908 hoy es el museo de la ciudad vamos a ver la obra plástica de fernando castro pacheco que tiene un aspecto interesante y el erotismo y la sensualidad acompáñenme a ver esto y bien amigas y amigos ya ingresamos aquí al museo de la ciudad que está ubicado en el centro histórico junto al parque ulogio rosado fue el edificio federal que se inauguró en 1908 antes del museo de la ciudad fue el edificio de correos de mérida y aquí hay una exposición muy interesante sobre fernando castro pacheco pero como ahora soy solo este pues voy a quitarme el cubrebocas para que se entienda un poco mejor el sonido cuando ustedes visiten la muestra pues van a tener que cumplir con las disposiciones sanitarias del ayuntamiento de mérida castro pacheco es muy conocido por los murales del palacio de gobierno el salón de la historia tiene unos murales que representan episodios históricos de yucatán pero fernando castro pacheco es un artista plástico en toda la dimensión y uno de los mayores artistas yucatecos que tiene una obra un poco conocida poco conocida entre muchos vamos a ver el erotismo y la sensualidad de la obra de fernando castro pacheco acompáñenme fernando castro pacheco nació en 1918 y su formación profesional y artística en la plástica tuvo éxito en 1963 cuando empezó a exponer en europa entonces él fue europa a exponer su trabajo y vivió allá casi 10 años regresó a mérida en 1973 es cuando el gobernador carlos de mola lo invita a plasmar las imágenes del salón de la historia que son muy conocidos por todos pero también de una obra escultórica que denota y refleja la sensualidad y el erotismo que viven los mayas yucatecos no por nada se habla también de la hamaca sutra la técnica de hacer el amor en la hamaca a la hamaca que es una prenda que llegó para quedarse entre los yucatecos y ha sido adoptada bueno castro pacheco recoge esta situación y la plasma en su obra y abre todo un panorama distinto al que usualmente le conocemos sin dejar su estilo propio su marca y su huella como debe ser un artista aquí un ejemplo este es un óleo pintado en 1969 de tela sobre madera lo que les comentaba de la hamaca y la hamaca guindada y el hombre sentado en la hamaca abrazando a la mujer en un encuentro lleno de sensualidad y erotismo esta es otra de las imágenes también es un cuadro de 1969 y puede apreciarse claramente como la mujer y el hombre se están compenetrando en ese encuentro amoroso antes de llegar al éxtasis al clímax como les comentaba los temas del erotismo y la sensualidad son recurrentes en la producción del artista y son tratados con esa originalidad pero son poco conocidas y en su obra el espectador penetra la intimidad de la vida cotidiana de los personajes creados por castro pacheco vincula acentos locales como la hamaca que les comenté o los tipos físicos de mayas podemos apreciar como la mujer es representada con con un buen gusto con gestos sugerentes y el desnudo femenino de castro pacheco está pleno de sensualidad digo hay una insinuación o seducción a la vista aquí podemos ver en este cuadro como el artista va explorando la sensualidad cómo se da el encuentro amoroso y sobre todo observen la distribución de los colores es un sello muy particular de fernando castro pacheco si ustedes algún día visitan el salón de la historia y admiran los cuadros que están ahí en el palacio de gobierno podrán darse cuenta de cómo utilizan los rojos los azules los amarillos el fondo las proporciones de los cuerpos aquí podemos ver las proporciones del maya y de la mujer y si ustedes llegan a visitar esa muestra del palacio gobierno van a darse cuenta de cómo la expresión sobre el cuerpo humano aunque te esté contando una historia de un hecho histórico valga la redundancia en yucatán y esto sea referente cotidiano esto quiere decir que es un artista porque encuentras referentes a nuestra vida de una y también podemos ver su faceta como grabador estos son unas placas hechas para un libro de antonio rodríguez que se llamó la nube estéril también se dedicó al grabado con esto queremos decir que fernando castro pacheco es un artista completo como pocos en la plástica yucateca este es un autorretrato de fernando castro pacheco que pintó en 1984 ya un artista ya consolidado para ese año pero podemos ver sus dotes como como retratista las las facciones como las capta la mirada como como puedes establecer una conexión cuando estás mirando la obra por eso es donde los grandes artistas yucatecos y la muestra de fernando castro pacheco la pueden ver aquí en el museo de la ciudad de martes a domingo a partir de las nueve de la mañana si les gusta el contenido pues ya saben qué hacerlo digo también ya saben qué hacer para que más gente nos vea y tengan ustedes mayor producción y mientras tanto más viendo el cuadro este de 1993 están ganas de quitarse la ropa ya con el calor que hacen más y nos vemos y